¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con la escudería Italo Suiza Alfa Romeo porque Alfa Romeo abre la puerta ante cualquier posibilidad de renovar su alineación de pilotos para la temporada 1022 y bueno, como sabemos el conjunto Italo Suizo va a intentar aprovechar las oportunidades que se tienen Y bueno, y quiero decirles que ya se está rumoreando de que tanto Kimi Reikkonen dejará la Fórmula 1 y el equipo Alfa Romeo dejaría la Fórmula 1 después de 17 años en la máxima categoría y también parece indicar que Antonio Giovinazzi también se retiraría, de hecho se ha vinculado Alfa Romeo con varios pilotos tales como los que podrían ser debutantes el año que viene O sea, el ruso Robert Schwarzman o el inglés Callum Eilot y también se los vincula con el debutante, el joven debutante alemán Mick Schumacher y también con el actual piloto finlandés de Mercedes Valtteri Bottas entre muchos otros y bueno, sin más que decir hablemos de aquello Bueno, por tercera temporada de manera consecutiva tanto Kimi Reikkonen como Antonio Giovinazzi forman el dúo de pilotos en el equipo Alfa Romeo Racing pero esto podría no ser así para el año siguiente porque el equipo Italo-Suizo quiere dar un paso adelante y empezó a buscar pilotos que puedan encajar de mejor forma con sus nuevas expectativas A sus casi ya 42 años de edad, Kimi Reikkonen parece que está empezando a preparar su retirada definitiva a la Fórmula 1 Esto obviamente después de 19 años la máxima categoría o al menos esos se dejan entrever en sus últimas declaraciones Algo que por otro lado parece completamente acertado porque juzgando sus últimas actuaciones su futuro parece estar más fuera de la categoría reina del automovilismo que dentro Aunque con este Iceman nunca se sabe En el otro lado del garage tenemos al italiano Antonio Giovinazzi Como sabemos este joven piloto italiano se encuentra en el Ecuador de su tercera temporada dentro de la Fórmula 1 Y a pesar de que su progreso durante estos años fue bastante evidente La verdad es que aún no consiguió demostrar ser un piloto capaz de rendir al nivel que se exige en una categoría como lo es la Fórmula 1 Debido a aquello y luego de las últimas declaraciones que salieron desde la escuadra Italo-Suiza En las que se aseguraban que podrían ser una de las grandes sorpresas con el cambio de reglamentación para la temporada 2022 En el equipo Alfa Romeo Racing ya están buscando otros pilotos que concuerden más con sus nuevos y renovados objetivos Como por ejemplo podría ser el del piloto Fines Valtteri Bottas uno de los más sonados hasta ahora Bueno también ha sido sonado como yo ya dije al principio Mick Schumacher o Callum Eilot o Robert Schwarzman Bueno y estas fueron las palabras al respecto de Fred Basur o Frederick Basur al respecto Las cuales son estas Tomaremos nuestra decisión cuando sea el momento adecuado para hacerlo Podríamos mantener la misma pareja de pilotos pero podríamos cambiar, todo está abierto Creo que es bueno mantener bajo presión a todos pero si ya estamos mirando como puede evolucionar el mercado Mercedes creemos que tiene que tomar una decisión y luego Red Bull también tiene que tomar otra decisión y luego Y como un dominó llegará una etapa en la que tendremos oportunidades y tomaremos una decisión pensando en el bien de nuestro equipo Bueno eso es lo que con eso concluyó el actual máximo responsable del equipo Italo-Suizo Y bueno, yo estoy apostando a que la pareja de pilotos para el próximo año en Alfa Romeo sea Mick Schumacher con Valtteri Bottas Pero bueno, vamos viendo qué es lo que pasa y con esto me despido, adiós Camifuera, chao